Saludos comunidad biocéntrica. El tema de hoy lo he titulado el uso biocéntrico de las redes sociales porque la semana pasada me pasó, entré en un proceso en relación a las redes sociales y a nuestra parte de generar contenido para el marketing, en la publicidad y todo esto. Me pasó algo que me parece interesante y me generó todo un proceso interno que quiero compartir contigo por si te puede inspirar. Entonces, te voy a contar los antecedentes primero. Lo que te pido es que aunque te parezca que no tiene nada que ver con las redes sociales, que sigas el hilo porque sí que tiene una resonancia con todo. Así que ahí vamos. Bueno, yo hace como unos 30 años, una cosa así, entró en mi vida la geometría sagrada y el itching, de forma casi paralela. Lo que pasa es que tanto una como la otra, si bien resonaban en mi interior como algo que tenía que ver conmigo, pues en ese momento tenía otras prioridades, otros tiempos y otras cosas que atender que no me daban para profundizar. Entonces quedaron allí como algo que tenía que ver conmigo pero que en ese momento como algo que no se dio para poder profundizar. Y la vida me fue dando más la biodanza que también entró en esas épocas, más o menos, año arriba, año abajo. El caso es que con biodanza descubrí una dialéctica, en la teoría, una dialéctica que para mí era nueva, pero hablaba de algo que yo ya estudiaba durante mucho tiempo en varios aspectos. El caso es que estudiando la teoría de biodanza, profundizando en ella, me di cuenta que la geometría sagrada era algo bien importante para Orlando Toro. Y por ejemplo, en uno de sus libros, el de Inteligencia Afectiva, hace mención, no sé si es en el primer capítulo o en uno de los primeros capítulos, hace mención a la geometría sagrada y a la importancia del orden y las estructuras manifestadas, representadas a partir de la geometría sagrada, de los cinco sólidos platónicos, de la proporción áurea. En fin. Y eso me causó una gran alegría. Una gran alegría. Después con el tiempo también descubrí que Li Ching formaba parte muy importante de Orlando Toro también. porque no debemos de olvidar que él era instructor de artes marciales. No recuerdo exactamente si era de Qigong o de Tai Chi, pero era de artes marciales. Por lo tanto, el Tao en sí mismo formaba parte de su conocimiento de la vida, de su base conceptual de la vida epistemológica. El caso es que, para mí, tanto la geometría sagrada como el Li Ching formaban parte de algo que en algún momento podría profundizar, pero que no se dio hasta la pandemia, donde el mundo se paró, como ya sabéis, y en mi caso yo disfruté muchísimo de ese periodo bien largo donde no podíamos hacer nada más que estar en nuestras casas, en nuestro hogar. Y para mí fue una bendición porque me sumergí en la geometría sagrada y en el Li Ching. Empecé con la geometría sagrada y el efecto que causaba en mí, no solo entender los conceptos, que eso ya estaba dentro de una comprensión mía, en realidad, sino profundizar en la estructura, en las líneas, en las curvas, en el cómo era esto. Entonces, al hacer las prácticas, yo entraba en un proceso de meditación activa, en el cual yo he ido notando que cada vez que me pongo a estudiar, a meditar en la geometría sagrada, en sus formas, en los cinco platónicos y toda esta preciosidad, toda esta preciosidad, yo lo que noto en mí es que mi estructura, en mi cerebro sobre todo, es como que se ordenan las sinapsis neuronales y mi estructura cerebral coge, se mueve, o sea, se moviliza, literalmente se moviliza y entro en un orden biológico que se manifiesta. Lo percibo así, y no es una percepción mágica, es una percepción real que está aconteciendo, es una vivencia integradora. Entonces, en la pandemia también me surgió la posibilidad de formarme en una de las extensiones que son poco conocidas en realidad en biodanza y yo tuve la gran suerte de formarme en la danza de Liching, que es una de las primeras extensiones que creó Rolando Toro, como cuerpo terapéutico de la biodanza, junto con el proyecto Minotauro y así. Entonces, yo me formé, tuve la suerte de formarme con Ismenia Reis y Aziz, Aziz Santos, creo, pero no me acuerdo el apellido, que Aziz es acupuntor y experto en medicina china y ching, y Ismenia Reis es una mujer brasileña increíble, que ella formaba parte del grupo de Rolando Toro, cuando estuvo en Brasil durante todo el tiempo en que se sistematizó la biodanza. Así que tuve una gran suerte de poder formarme con ellos, porque beber de la fuente siempre es mejor, creo yo, que de los riachuelos, que también está bien, pero la de la fuente es como más pura. El caso es que me formé como en la extensión de la danza de Liching y para mí se abrió un nuevo mundo, un nuevo mundo en el cual pude empezar a entender la complejidad de la sabiduría china, del Tao, basada en el Tao Te Ching. Y para mí estas dos fuentes de nutrición, la geometría sagrada y el Liching, han formado parte desde hace todo este tiempo, han formado parte de mi día a día, de mi manera de entender la vida y me llevan a una comprensión mucho más profunda del principio biocéntrico. Porque en educación biocéntrica y en biodanza hablamos del principio biocéntrico, sabemos que nos regimos por el principio biocéntrico, pero vivir el principio biocéntrico es otra cosa, es ir más allá. Porque, claro, si vemos la definición de principio biocéntrico, Rolando nos habla de una frase que es bien extraña, que dice que la vida es la que forma el universo y no es el universo el que genera la vida. Entonces esta frase es como compleja en realidad, es como un laberinto en sí misma. Y entonces, bueno, pues podemos aprendérnosla esta frase, y entonces podemos decir, sí, la vida está al centro y tal y cual, pero exactamente vivir desde ahí es algo que nos demanda una observación constante de dónde está el centro de nuestra atención en nuestro día a día. Y es esto un proceso muy interesante de autoindagación y de autoconocimiento. que, en mi caso, conforme voy profundizando más y más en la teoría de biodanza, más y más percibo la geometría sagrada y el I Ching en la estructura de ese concepto de principio biocéntrico y de esa vivencia del principio biocéntrico. Todo esto te lo digo porque la semana pasada entré en una especie de ansiedad porque estaba viendo que en mi Instagram llevaba unas semanas sin sumar seguidores. Y esto como que en un principio pues como pensaba, pues me da igual ya ir así, o sea, lo normal, me da igual ya irán sumándose, pero en un momento dado me generó ansiedad. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no suman? ¿Por qué? ¿Por qué no interesa? En Instagram, ¿eh? Estoy hablando. Entonces, me generó ansiedad y entonces como que empecé y miré a personas de estas, a influencers que hablan de los algoritmos nuevos del Instagram y de qué tienes que hacer para que hayan más cosas, detallitos para hacer que tengas más seguidores en Facebook y en Instagram. y como que me empecé a entrar en una especie de ansiedad porque algunas de las cosas que los influencers decían que teníamos que hacer para cambiar el algoritmo y tal y cual, de manera sencilla, pues en mi Instagram no estaban porque a lo mejor el suyo es, no sé, es profesional, no lo sé, no funcionaban. Lo que alguna cosa hice no funcionó y decían que era tan inmediato. Entonces, como que entré y estuve como cuatro días como ocupada, ocupada en eso, ¿no? Ocupada en eso mucho tiempo, ocupando realmente tiempo en eso. Hasta que me di cuenta que me estaba generando mal humor. Me estaba generando mal humor. y un conflicto interno en el que me decía pues yo no quiero estar en esta dependencia del Instagram, que si los seguidores, que si no los seguidores, que si no te ven, si no eres visible en las redes, pues entonces es como que no existes y todas estas historias. no hablo de YouTube, que es otra cosa totalmente distinta, ¿eh? Estoy hablando de Instagram, de lo que de alguna manera uso yo más, sino que es Instagram y como consecuencia también el Facebook. Y de momento nada más. Y aquí me quedo, aunque hay gente que usa también TikTok y otras cosas que son redes creadas para generar dependencia. Es así. Lo dicen los propios creadores y se sabe ya que es así. Que son redes que generan dependencia, que están creadas para generar dependencia. Con todas las consecuencias que están empezando a manifestarse en jóvenes, niños, personas mayores y todo, o sea, tendinitis del dedo de este y de este, de pasar, de escribir, o sea, están pasando cosas físicas, por no decirte ya, de cosas que tienen que ver con la emocionalidad y con la psique. Entonces, ¿qué hice yo? Que es algo que hago muy a menudo, usé el I Ching, el I Ching, y el I Ching me contestó a la pregunta que yo le hacía en referencia a las redes sociales, o sea, al estar o no estar, a qué hacer ante eso, ¿no? El I Ching me contestó, me dijo, vuelve al origen. y yo dije, guau, ¿qué quiere decir esto? Entonces, como intenté profundizar en esto, en este mensaje y en ese momento no me dio, no me salió ninguna respuesta interna, no conecté con ninguna respuesta interna y dejé que la respuesta fuera viniendo a lo largo del día y vino desde otro lugar. Vino a raíz de un libro que no está traducido al español, un libro que está del chino al inglés y que yo he podido encontrar una traducción de apenas 13 páginas. Es un libro que tiene unas 150 páginas y está dividido en cuatro capítulos y es como el gran libro de la sabiduría así como pequeño, resumido, posterior al Tao Tequini y al confucionismo. O sea, es el que de alguna forma resume toda la sabiduría del Tao desde un lugar de más fácil entendimiento, por decirlo de alguna forma. Entonces, es un libro muy venerado en la China, en los estudiosos de la China, dentro de la filosofía del Tao, que lo permea todo en la China, la arquitectura, la medicina, la política, todo. Este libro se llama Huai Nanji. Bien, entonces, los capítulos están divididos en cuatro capítulos, entonces, no es casual que sean cuatro también, el que es del cuadrado, las cuatro direcciones desde una perspectiva de cuadratura, del cuadrado. Entonces, estos cuatro capítulos son la sabiduría, la paz, el Estado y la sociedad y el arte de la guerra. Bien, entonces, en el primer capítulo, que es el único que he conseguido en castellano porque mi inglés no es suficientemente bueno como y no tengo tampoco todo el tiempo para poder dedicarme a traducir ese libro, al menos en este momento, y conseguí las primeras páginas, si no recuerdo mal, son 13 o 14 páginas traducidas de este libro que tenía interés. Y entonces, empecé a leerlo y me vino la respuesta porque la vida es así, cuando dejamos que suceda, cuando confiamos en que va a suceder aquello que necesitamos que suceda y en este caso para mí era encontrar una respuesta, vino en este formato, en este libro. Entonces, en una de las páginas, concretamente en la página 7 de este libro, que a lo mejor en el formato original tiene otra página, o sea, es otra página, sí, pues dice, fíjate, está hablando de los sabios, del comportamiento de los seres sabios, de las personas sabias. Entonces, cómo, 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 cómo se mueven en el mundo, desde dónde se mueven y cómo se mueven. Entonces, es muy interesante porque, aparte de que toda la literatura china de la sabiduría originaria es de una gran belleza poética y es un lenguaje simbólico que precisamente por eso da para profundizar, para indagar, porque hay como, como escalones, ¿no?, en la profundidad. O sea, tú vas a entender aquello que esté de acorde con tu propia vibración y conforme vayas profundizando, la sabiduría se va a ir mostrando de manera, yo podría decir en este momento, de manera infinita. Tal es la belleza. Recurriendo aquí a la espiral áurea que es infinita. Haciendo relación con las dos cosas. Entonces, te voy a leer el texto y luego te lo voy a interpretar a mi manera de verlo. Quizás tú puedas tener otras y son todas válidas. Pero yo te cuento el efecto que causó en mí para tener el gusto de comunicártelo, de poder compartirlo contigo. Entonces, dice, mediante el arte del camino, que es el Tao, está traducido como camino pero es muy amplio en realidad. Es la guía, es el sendero correcto. Entonces, es el arte del camino para entendernos de manera general pero viene de la palabra Tao. Que es que cada palabra china, cada ideograma tiene un infinito, o sea, un universo vocabular maravilloso. Maravilloso. es muy complejo de traducir. Pero aún así, bueno, está traducido al castellano y dice, mediante el arte del camino no es posible buscar la fama por medio de la promoción de la traducir. Pero es posible de la traducir. No es posible obtener ventajas con ello, pero sí es posible eludir los perjuicios. Por lo tanto, los sabios no buscan la fama por medio de sus actos y no procuran que se elogie su sabiduría. imitan a la propia naturaleza así el ego no se ve implicado. Este es un párrafo, este es un libro que son párrafos, va hablando de párrafos y cada párrafo es como habla de un tema. Y curiosamente leyendo este libro ¡pam! planta esto y que para mí me dijo aquí, aquí sí que voy, aquí hay una respuesta para mí. y te voy a decir lo que yo encontré, lo que yo encontré, que puede ser que tú encuentres, ya te digo, otras cosas que serán las que a ti te funcionen o te vayan bien para este momento y yo en cualquier caso te voy a poner este texto, te lo voy a poner en la descripción, en la descripción del vídeo para que lo tengas y si quieres releerlo y en fin. Entonces, te explico cuál fue para mí el efecto. Dice, mediante el arte del camino del Dao no es posible buscar la fama por medio de la promoción pero es posible desarrollarse con el retiro. Entonces, aquí para mí me está hablando de desde dónde hago lo que hago, en este caso la publicidad, desde dónde la hago. Desde un lugar de promocionarme para buscar la fama o desde un lugar como dice aquí donde me retiro a mi interior indago y indago qué propósito es el que yo estoy buscando. Qué propósito real, no el superficial, que es el de que me vean en las redes, sería lo obvio por decirlo de alguna manera, sino desde dónde estoy haciendo eso. no es posible obtener ventajas con ello, o sea, retirarme no es una ventaja para mí, no tengo ventaja, pero sí es posible eludir los perjuicios. O sea, cuando yo me retiro no tengo ventajas de que me van a ver más, de que todas esas cosas que se están haciendo desde otro lugar que podríamos denominar ego, pero sí voy a evitar los perjuicios de buscar una fama con el objetivo de promocionarme, o sea, promocionarme para encontrar la fama. Entonces dice, por lo tanto, los sabios no buscan la fama por medio de sus actos y no procuran que se elogie su sabiduría, imitan a la propia naturaleza así el ego no se ve implicado. Entonces, ¿qué hace la naturaleza? ¿Qué hace la naturaleza? A mí lo que me sugiere es que la naturaleza hace lo que sabe hacer, que es ser lo que es sin pretender ser nada más. Entonces, a una semilla, ya lo hemos dicho muchas veces, he usado este ejemplo un montón de veces, pero funciona, dijéramos, ¿no? Entonces, a una semilla de un peral, nadie le dice que es un peral. Ella se desarrolla basándose en sí misma, en el principio biocéntrico que nos habita, o sea, la vida que me habita. Todo lo demás que venga, que está afuera, es interesante, me complementa, me siento unida a lo que tú quieras, lo que tú quieras, pero mi desarrollo depende de mí, evidentemente de todo lo que hay fuera, pero si yo me disperso humanizando la semilla, o sea, pensando que soy un cerezo o que soy un melocotonero o un aguacatero o lo que sea, o incluso un ave, no sé cómo decirte, entonces, no estoy en mi centro, ese es el retiro del que estaba hablando, al que a mí me lleva este texto, entonces, imitan a la propia naturaleza, así el ego no se ve implicado, entonces, este texto a mí no me está diciendo que no haga publicidad, a mí me está diciendo que no haga publicidad, quizás a ti te está diciendo otras cosas, pero a mí me está diciendo que no es que no haga publicidad y deje de hacerla, sino es que cada vez que haga publicidad la haga desde un lugar en el que me asegure que es un lugar en el que yo no estoy buscando la fama ni estoy buscando que me elogien, sino sencillamente estoy imitando a la naturaleza, a la naturaleza que me habita, estoy honrando al ser que yo soy y como yo no sé exactamente qué es lo que soy, porque es difícil definir esto, porque realmente es indefinido, pues voy reconociéndome a mí y la vida en relación a desde dónde me desarrollo y me manifiesto, me expreso. cuando tengo la referencia de la naturaleza, como dice aquí, imitar la naturaleza, respetar mis propios ciclos, respetar, cuando estoy respetando mis propios ciclos, estoy respetando los ciclos de la vida, la noche, el día, los descansos, la explosión, la impulsión, el pulso vital, la vida es un pulso de para afuera y para adentro y siempre volver al centro, que es el punto de referencia, donde convergen, y aquí hablamos de geometría, donde convergen todos los puntos cardinales, todas las direcciones, todo converge en un punto concreto, donde todo es y que se denomina de muchas maneras, la vacuidad, el vacío creado, el uno, el cero, la unidad, en fin. Bien, esta es mi reflexión para hoy, que deseo que te inspire en este, en esta vorágine de las redes sociales, de esta maquinaria tan tremenda, tan devastadora, que está ahí afuera, intentando ocupar un lugar que no le corresponde, porque el lugar es el de la vida, la antigüida no debe, no tiene por qué dejar de existir, pero en su lugar, en su lugar. Bien, querida comunidad, deseo que te sigan notiendo estos vídeos, acuérdate de suscribirte, porque así llega a más gente, y muchas gracias por estar ahí, aquí, conmigo, aunque muchas veces no hay caras, pero sí que hay mensajes y eso lo agradezco muchísimo, muchísimo, muchas gracias, amor y servicio, siempre. hasta pronto.